Bienvenidos a mi casa, tu casa, nuestra casa. Yo soy Kat Llanas y aquí al lado mío está el buen Cris. Hola, hola, Kat. ¿Cómo estás? Yo muy feliz, contento de estar con todos ustedes una vez más en Compartamos en Casa. Y bueno, vámonos a lo que vinimos. Y es que hoy les traemos una receta espectacular, sabrosa, para sus noches de películas palomitas de sabor. Por eso, ¿a poco no una buena sesión de películas? Con palomitas es la mejor comida. Ya sabes que soy súper fan de sentarme en el sofá y disfrutarlas. Pero llegó la hora de la verdad. Cuando vas al cine las pides con queso o con caramelo. Ay, mi Cris, mi Cris, estás pero perdidísimo. ¿Por qué conformarse con un sabor cuando puedes pedir los dos? Obviamente yo me las pido campechanas. No lo puedo creer. Mira, nada más, primera vez que escucho que alguien hace eso. Pero bueno, vamos a probarlas, ¿no? ¿Te parece si comenzamos? Comenzamos, pero antes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y dejarnos en los comentarios qué les gusta o qué les gustaría ver en próximos programas. Claro que sí. Ahora sí, ¿te parece si comenzamos? Ahora sí, esto es Compartamos en Casa. Y ahora sí se viene lo bueno, receta de palomitas de sabores, damas y caballeros. Y no, hombre, además el clima está últimamente en lo cochón, ¿no? Como que un poco frío para compartir este tipo de recetas en casa viendo películas. ¿Dónde prefieres, Kat? Pues ahora sí que donde sea. A mí me encanta la comida y le entro cuando sea. Repito, de verdad, me fascina, me fascina. Ya me urge. Y como siempre en este canal, los ingredientes son baratísimos, fáciles de conseguir y la receta, mire, rapidísima. Y además, si tiene un negocio de fritura, esta receta le va a servir para que la incluya y, mira, saque más dinerillo. Es el momento perfecto para que nos vean, señores. Primero vamos a hacer la de palomitas de queso, después vamos a hacer las de caramelo. Pero ahorita van a estar listas. Ustedes deciden si las mezclan como Kat, que está un poquito loca, o si las mezclan como yo. No se van a arrepentir y de mí se van a acordar. Pero bueno, vámonos con los ingredientes. Si van a hacer las palomitas en casa, lo que necesitan es maíz palomero y aceite. Si se hace la vida más fácil, vaya, sea súper a la tiendita y se compra ya las palomitas, pero que sean naturales. Recuerden que se vale... Pueden ser de microondas, ¿no? También algo más fácil. Y que sean naturales, ya lo dijiste. Exactamente. Es la clave. Vamos a tener nuestra ollita. Vamos a echar el maíz. Ahí está. Y el aceite. Ok. Tienen que quedar bien cubiertas por el aceite para que empiecen a explotar. Lo revuelven aquí para que todo quede con el aceitito. Se ayudan en una cucharita, lo tapan y ojo, no lo dejen solito porque se hacen de volada. Y se pueden quemar, así que mucho cuidado porque no creo que quieren que les pase eso, ¿eh? Ahora, para usted, señora, que dijo, yo me hago la vida más fácil y me voy por las palomitas, ¿ya hecha? Claro que sí, ¿por qué no? Aquí están. La vamos a echar en un recipiente mucho más grande. Andele, mijo, póngase a hacer algo. Y las frituras que tenemos aquí de queso. ¡Épale! Así pongo al marido. ¿Ya vieron cómo me trata? Estas frituritas las vamos a triturar muy fácil con lo que usted tenga, la cuchara, lo que sea. Ahora, le pica en su lugar. Venga, demuestre que las mujeres sí pueden. Y lo que vamos a hacer, a ver, con la mantequilla derretida, vamos, échales. Esto va a ayudar a que se pegue, entonces. Bien regadito, ¿ok, Kat? ¡Ay, ya no puedo! Hacia el trabajo rudo, con mucho cuidado. Ahí está, venga. Bien, todo. Hay que ser generosos aquí. Sí, vamos a revolver. Perdón, no puedo hablar porque ya, o sea, estoy de que ya, por favor. Es que palomitas, ¿a quién no le gustan las palomitas, Kat? A todo el mundo. Miren, ahí, díganme si están bien. No, huele. Riquísimo, la mezcla perfecta entre maíz y queso. Y, bueno, lo rico de la mantequilla. Bueno, bueno, y ya llegó la hora de la verdad. ¿Nos vas a hacer el honor de probarla tú primero? Claro. Que yo no aguanto. Ok, bien. Ahí está. A ver. Ahí yo con la mano. Uf. Están buenísimas. Oigan, y quédense porque vienen las de caramelo, ¿eh? Y vamos a ver qué tal esa mezcla. Y ahora vamos con las palomitas de caramelo. Y para esto, ¿qué vamos a necesitar, Kat? Pues las palomitas ya las tiene, si las hizo o si las compró. Muy bien por usted. Nada más vamos a necesitar dos tazas de azúcar, 90 gramos de mantequilla, una cucharada de esencia de vainilla, que esto es opcional. Y está listo. Ya se siente caliente eso, ¿eh? ¿Tú no? Un poquito calientita. Vamos a colocar la mantequilla. Con mucho cuidado. Igual, ya saben, ¿no? Ay, vean. Ya desde aquí ya se me hizo agua la boca. ¡Súper rico! Y luego, y chamayú, dame, ¿no? Claro, pues es que no me dices nada, pues. Comer. Ahí está. ¿Todo? ¿De acá? ¿Todos? Sí, ¿todo? ¿Todos tazas, acuérdense? ¡Guau! Esto lo tenía que hacer muy rápido. Mené, mené, mené. Eso. Meneadito, meneadito, meneadito. Con estilo, Kat. Si no, se le va a empezar a cristalizar. Entonces tiene que quedar más como la mezclita. Vamos a menear. Muy bien. Venga, venga. Ok. Con cuidado. Ayúdese con un pañito. Ándele, mi rey. Ustedes siguen meneando, meneando y vean nada más cómo tiene que quedar la textura. Es súper importante que sigan meneando. Riquísimo. ¿Me ayudas ahora, gente? Oye, le vamos a poner vainilla, ¿no? Exactamente. Te late toda. Viene, mira. Luego, señor, señorita, señorcito, vengan las palomitas, por favor. Vamos a ponerlas acá, miren, con mucho cuidado. Ahí. Ahí está. Esta mezcla la damos de volada. Vamos a mezclar. Venga. Tú y yo te ayudo. Viene. Ahí va. Los dos. Ay, qué rico. Todo, 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 todo. Aquí nos catimamos, ¿eh? Todo, señores. Ahí está. Ay, venga. Lo vamos a revolver rapidísimo. Suavecito para que no se vayan a romper las palomitas. Y esto sí es muy importante, que las deje enfriar por unos 10, 15 minutitos para que realmente el caramelito pegue y sepa sabroso. ¿Y por qué no vamos a lo bueno? Claro que sí. Pero espera, no siempre se tiene que mezclar, ¿eh? O sea, hay gente que lo puede comer separada o mezcladas. Usted juzgue en casa. Si no le gusta, no pasa nada. Al que le gusta el de queso, come el de queso. Al que le gusta el caramelo, come el de caramelo. Este fue un reto entre tú y yo, así que tienes que probar las mezcladas, ¿eh? No, no, cuál reto es un gusto. Quíbole. Muy, pero muy bien. Cuidado, no se vayan a quemar así como yo, ahorita. Están buenísimas. Cut. ¿Qué nos puede decir? ¿Te gustó o no? Están sabrosísimas. No, me encanta cómo nos va a gustar. Las palomitas son de 10. Ahora sí, mi Cris, mientras tú disfrutas de las palomitas aquí a gustísimo, permíteme mandarles saludos a toda la gente que está en contacto con nosotros. Javier Ortiz, un abrazo enorme. Brenda Sayuri, un besote. Doble beso. Hasta tu casa. Eduardo Osorio, tu nombre me suena a que vas a ser el primero en dejarnos la reseña de estas palomitas en los comentarios. Así que, órale, bienvenidos, Maru Guzmán, muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios, te mando un gran abrazo. Oye, qué bonitos saludos, Kat. Me uno a todos, les mando un abrazo virtual a cada uno de ustedes y ya con eso terminamos el video de hoy. Porfa, comenten aquí abajito qué les pareció, si les gustó, qué no les gusta, cómo les quedan las palomitas y sobre todo, ¿van mezcladas o separadas? Como ustedes quieran, pero coman delicioso y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que estamos con todo generando contenido para ustedes. Suscríbanse a este canal de YouTube y activen las notificaciones, dejen su manita arriba, like, comentarios. Bye, bye, hasta la próxima. Sigan mando a este canal como siempre, nos vemos, pásenla bonito y sobre todo síganse cuidando. Nos bajamos la guardia, señores. Hasta la próxima. Bye. Bye.